Por acá ando en Diriomo, un pueblo famoso habitado por numerosos brujos, hechiceros, curanderos y adivinadores. Acá viene mucha gente de todas partes del país, incluso viene mucha gente del extranjero a consultarse con los curanderos de la zona. En su mayoría son gente que buscan curar algún mal o simplemente reconstruir una relación amorosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí se conoce todo el mundo. O simplemente pueden abordar una caponera que se ven por todo el pueblo y ellos mismos se encargan de llevarlos o de recomendarles alguno. O también se pueden venir aquí al parque central que también es muy común ver a gente de otros lados preguntando por brujos y curanderos. Algo importante que me gustaría destacar es que aquí ser un brujo o tener un consultorio es algo muy normal. Es como tener tu propio negocio. Y esto se debe a que es una práctica que se ha dado por muchos años y que se ha ido heredando de generación en generación. Lo dice en la ciudad de los brujos porque hay bastantes personas que trabajan muy bien. Yo nací con este don y al mismo tiempo lo aprendí junto con mi mamá. Mi mamá trabajó hace cuarenta y pico de años. Mi experiencia inició porque mis bisabuelas de antes, de los tiempos de antes, ellas eran las legítimas palomitas. Tras esa raíz aprendió mi madre, mi madre me enseñó a mí, ahora yo le enseñé a mi hija. Este es el amarre. Agarramos café, agarramos miel y hacemos esta parejita. Ponemos la foto de la persona, ponemos la foto del varón y empezamos a hacer el amarre. Pero ¿qué pasa con el amarre? Tenemos que abrir el libro, este, el Fortunado, y empezamos a conjurar con el libro. Diriomo es un municipio que pertenece al departamento de Granada y se ubica más o menos como a unos 40 minutos de Managua. Y también pertenece a los llamados pueblos blancos. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado este término de pueblos blancos. Que prácticamente viene siendo lo que es Diriomo, Catarina, Niquinomo, Diría, San Juan de Oriente y Mazatepe. Pero ¿saben por qué les dicen así? Sí, según dicen esto se debe a que antes aquí la gente construía sus casas de adobe. Entonces para protegerla del sol y de la lluvia tenían que pintarlas con cal. Por eso era muy común ver casi todas las casas con las paredes blancas. Y de ahí surgió el nombre de los pueblos blancos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno gente no olviden suscribirse a mi canal. Y déjenme ahí en los comentarios que tal les pareció este video.